Si el enemigo te pone en tu camino, dale guillotina, dale guillotina Y viene a mi caridad en el castigo, dale guillotina, dale guillotina Si quiere ir pensar y meterse contigo, dale guillotina, dale guillotina Y te hago bien duro que no puede contigo, dale guillotina, dale guillotina Llegó la hora de meterle guillotina Que es la que papi ahora vamos pa' la cima Vente conmigo que yo sí que voy pa' cima Más explosivo que la bomba en Hiroshima Tírate un grito Que no se meta contigo el enemigo Que no vente porque él ya fue vencido Así que arranca que si gana está contigo Guillotina Alza tus manos bien duro pa' arriba El bandidaje que a mí me intimida Nos fuimos a todas y me trae cuchillo Vente conmigo que te pone en tu camino Dale guillotina, dale guillotina Y viene a guillarse y darte castigo Dale guillotina, dale guillotina Si quiere inventar y meterse contigo Dale guillotina, dale guillotina Vente a lo bien duro que no pueda contigo Dale guillotina, dale guillotina Lo más que trata no ha podido conmigo En esta guerra nunca he sido vencido Nos a mi lado vas sacándome frío Y con las palabras roto al enemigo A que hablo sucio vamos a darle guillotina A los problemas hay que darle guillotina Si te critican dale con la guillotina Oye Melú y vamos a darle guillotina Digo si te pone en tu camino Dale guillotina, dale guillotina Y viene a guillarse y darte castigo Dale guillotina, dale guillotina Si quiere inventar y meterse contigo Dale guillotina, dale guillotina Y viene a lo bien duro que no pueda contigo Dale guillotina, dale guillotina Y es el desacabado Las pruebas te han tumbado Dale guillotina, levanta y sigue peleando Dios nunca te ha dejado Si tu alma nos ha salvado Dale guillotina, levanta y sigue peleando Si el enemigo si te pone en tu camino Dale guillotina, dale guillotina Y viene a guiar si darte castigo Dale guillotina, dale guillotina Si quiere hipertar y meterse contigo Dale guillotina, dale guillotina Cuida lo bien duro que no duele contigo Dale guillotina, dale guillotina Cuando el enemigo se levante contra ti Cuando vengan situaciones a tu vida Solamente te digo una cosa Levántate y dale guillotina Oh man, y el y Hay récord, baby Bien en fila Dale guillotina, dale guillotina Óyeme tú, dale guillotina Dale guillotina, dale guillotina Viene bien duro, dale guillotina Viene bien duro, dale guillotina lio guillotina, dale guillotina Vale guillotina, dale guillotina incorporatesemente Tipa grote espareta,!".